Tom Raider, la película sobre los orígenes de uno de los personajes más famosos de los videojuegos, llega este fin de semana a las pantallas de cine. Cuenta la historia de una joven y resuelta Lara Croft, camino de convertirse en una heroína mundial. La ganadora del Oscar, Alicia Vikander, protagoniza la película y se pone en la piel de la joven arqueóloga. La cartelera de esta semana trae también a las pantallas La Tribu, con Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo y Maite Sandoval en el reparto. En la comedia dirigida por Fernando Colomo, Virginia, limpiadora de profesión y street dancer vocacional, recupera al hijo que dio en adopción, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Gar Davis dirige María Magdalena, el retrato de una de las figuras espirituales más enigmáticas de la historia bíblica, que narra desde el punto de vista biográfico la historia de una joven mujer, que busca dar un nuevo sentido a su vida y que a pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, se atreve a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret. Perdido es el thriller francés dirigido por Christian Carion, en el que su protagonista, Julien, viaja constantemente por trabajo y esta ausencia hace que su matrimonio se resquebraje. Un día Mati, su hijo de siete años, desaparece. Un terrible sentimiento de culpa le invade y decide encontrar a su hijo, cueste lo que cueste. 100 días de soledad es el documental de José Díaz, en el que el director se graba a sí mismo en su cabaña del Parque Natural de Redes, en Asturias, durante un largo periodo de 100 días, en los que se desconecta del mundo real. Sin electricidad, sin móvil, sin teléfono ni reloj, solo el hombre y la naturaleza. Pasar 100 días en absoluta soledad.